Aquí estamos con Arianita y dos hermosas amigas. Hola, ¿cómo se llama? Mi nombre es Yanely Zulán. ¿De dónde eres? Estoy de Puerto Viejo, soy de Puerto Marajo. ¿De Puerto Viejo? Sí. ¿Y usted, señorita? Santa Rosa, provincia del oro, capital camaronera del mundo, la venemedita. ¿Y usted, señorita? Estoy de Puerto Viejo, así como mi hermana. Pero, ella es una, y yo, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son, mellizas? Somos gemelas. Gemelas. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Y usted? 21. ¿Y usted? 29. Oye, pero ellas se ven que son modelos. ¿Qué hacen ellas? ¿Tienen alguna página? ¿Cómo la siguen? Una página como Gemelas Rosalinas. Pueden encontrar. Hacemos videos, contenidos, también pueden buscar. De verdad, y pertenecen a la network de Darío Casterway. Así es. Del comandante. Así es. Ya le regaló su canastita navideña ya. No, todavía no. Adentro están, adentro están. Diga, Willy. ¿Qué están? Willy las cargó toditas a... Ahí, nosotros las esperamos. Bueno, y... Quieren, 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 quieren hacer un poquito de... Oye, tú, tú. Pero, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, la desplazaron a Arianita para ponerse en medio Willy. ¿Qué más falta? Y vuelven a quedar... Claro, pues... Si quieren... ¿Se quieren? ¿Se quieren? ¿Ustedes están en dos princesas? Están muy... ¿Me agotitas, por favor? Más tarde ya les está robando allá. Más tarde les está robando. ¿Qué más falta en dos princesas? ¿Les puedo regalar un besito a mis seguidores? ¿Un besito para sus seguidores? Pero el besito, dímate el besito. Ahí sí, pues nada... Ahora ya viene avionísima. Un besito para mis seguidores. ¿Qué llenas de besitos para ustedes? Sí, ya rapidito, ya saben. Besitos de una. Y un besito para mis seguidoras. Por acá nos vamos de besitos. Tomáme, ya está. ¿Qué? Pero por acá está Key. A mí no me enfocó. Hola, Key. ¿Cómo estás, Key? Oye, la polémica del siglo en ese... Qué vergüenza. ¿Qué vergüenza pasé yo ese día en Puerto Viejo? Todo el mundo nos miraba. Pero cuéntame un poquito por qué. Cuéntame un poquito por qué. Es que hicimos un video en el centro de Puerto Viejo. Que según yo era el amante del héroe. Pero no, chicos, era súper mentira. Y llegó una señora y me dijo, relajo, que sí, que qué haces con esta niña. Y yo me dijo, chiquita, para el héroe. Y la gente me decía, niña, tenga dignidad, vayas a su casa. Y yo no sabía cómo decirles, es mentira. Y yo no me estaba con la cabeza así. Y todo el mundo nos grabó. Y todo el mundo pensó que era verdad. Pero la señora entró muy bien en el papel, ¿no? Claro, la señora sí, de verdad. Que hasta casi se desmaya de ver a su esposo con la manta. Sí, pero... Y todo el mundo pensaba que era original, era real, ¿no? Sí, qué vergüenza, en serio. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno, usted sabe que esto es actuación. Más rápido, más rápido. Esto es nuestro trabajo, así nos critican, esto es nuestro trabajo. ¿Y no me lo había visto apelado Crito, Fer? No, no lo vi. Por ahí escuché un rum-rum que anda por aquí. ¿Qué más vi para Crito, Fer? ¿Cómo estás, Lero? La figura, hasta que la rompen en esas reflexiones, en esas series. Suave, suave. Y aquí la amiga, ¿cómo que se llama? Fabiana Lachina. Fabiana Lachina. ¿Sí te encuentran en tus redes? ¿Y a Crito, Fer? Yo trabajo por fuera. Él trabaja por fuera, entonces yo también voy para afuera. Yo me voy para afuera también. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao, chao. Qué grupo tan lindo, ¿no es cierto?